Buenos días, me llamo Dr. Héctor Martínez y soy un terapeuta con IMCES y proporcionamos servicios de tratamiento para niños, adultos y familias con problemas de salud mental. En colaboración con el Departamento de Salud Mental, queremos apoyar el bienestar de nuestras familias. Les quiero hablar sobre cómo lidiar con el estrés durante una pandemia. Lo importante es saber cómo cuidar su salud física y su salud mental y poder brindar ayuda a otras personas cuando sea posible. Ahora, ¿qué puede hacer para sobrellevar su estrés? Les quiero dar algunas ideas. Consulte fuentes confiables para la última información sobre la pandemia. Otra idea es mantenga una rutina. Por ejemplo, dormir a la misma hora todos los días. Una o crear alegría en su hogar. También importante es evite compartir noticias no confirmadas sobre esta enfermedad para evitar miedo y pánico. Deles a sus hijos información según su edad. Y recuerde mantener la calma. Los niños a menudo sienten lo mismo que nosotros. Manténganse en contacto con sus amigos y con su familia o únese a un grupo comunitario o religioso. Ahora, si usted conoce a alguien afectado por esta pandemia, hábleles para ver cómo están. Y recordar que es mantener la privacidad. Algo también muy importante es localice y hágase voluntario en una organización de caridad cerca de usted. Y también puede animar a sus amigos y a su familia para participar. También importante, evite culpar a alguien o asumir que alguien tiene la enfermedad debido a su aspecto. Una enfermedad contagiosa no está relacionada con ningún grupo racial o étnico. En conclusión, considere buscar ayuda profesional si usted o un ser querido tiene dificultad para sobrellevar esta situación. Si gustan, se pueden comunicar con nosotros en www.imces.org. Gracias. Gracias.